En primer lugar pidiendo justicia por los compañeros asesinados Juan de Dios y Gloria Rogel que fueron asesinados un 31 de enero del 2021 justo cuando finalizaba una campaña electoral fue un ataque vil y cobarde directo a un partido político porque era un camioncito que viva identificado con banderas incluso ahí vemos las imágenes del camión lleno de sangre y las banderas ahí sobre el piso del vehículo en ese evento se observaron que había seguimiento de vehículos sospechosos y culminó con la persecución a este camioncito y los tipos que nos andaban persiguiendo creo que ya tenían un plan de atacar de una acción como la que ellos hicieron y justamente llegando al punto ya donde hay un local del partido aquí en el centro los compañeros ahí llegaban a dejar el sonido, los materiales de publicidad, las banderas y en esa vuelta para bajar al 299 fueron atacados por ese vehículo que se les puso adelante y no los dejó pasar y pues afortunadamente pues alguien tomó la placa y ahí creo yo que la policía sí hizo un buen trabajo quizás porque no sabían quiénes iban en el pica en el vehículo atacante y resultó ser empleado del Ministerio de Salud incluso ser el guardaespaldas del Ministro Francisco Alaví que es primo de Nayib Bukele entonces pareciera que sin ser mal pensados es una acción deliberada e intencional de parte del régimen hacia los partidos políticos y especialmente al FMLN en ese momento que estaba viendo cómo desgastaba a los partidos para él levantar su imagen para obtener más diputados como lo fue en las elecciones ¿O sea que este día se está realizando? La audiencia, la audiencia al final, la condenatoria entiendo yo ¿Y ustedes están esperando que se les haga justicia? Nosotros pedimos justicia, que les apliquen todo el peso de la ley que no inventen, que se apeguen a la ley pero que sea contundente, que sea un precedente que en este país no debe de haber impunidad pero también nos decepciona pues porque el gobierno maneja todo la fiscalía, los jueces, los jueces, todos no queremos que haya posibilidades de que haya justicia pero esperamos que los jueces se comporten neutrales, independientes y justos en este caso ¿Su nombre y a qué pertenencia? Samuel Ramírez, yo soy excombatiente y pues los compañeros que murieron también fueron excombatientes y por eso estamos aquí solidarizándonos con esos compañeros caídos que también el partido pues porque también eran militantes está acá también solidarizándose con estos compañeros asesinados pidiendo justicia Ok, muchas gracias Bueno, gracias a usted también Buenos días, aquí unimos justicia